En la Fundación Tarazona Monumental ya tienen preparada la próxima visita temática. Será este próximo viernes 5 de diciembre y se titula Los Donantes de la Catedral. Es una visita guiada al Templo de Santa María de la Huerta donde se hablará de los donantes que a lo largo de la historia han contribuido a la construcción del monumento y que le han dado el aspecto que tiene en la actualidad. Bueno, pues importancia tienen toda porque si no fuera por ellos hoy en día no tendríamos la catedral como la vemos ahora. También ellos son los que juegan a que tengamos diversidad de estilos y diversidad de gustos y eso es lo que hace ese conjunto de gustos de los diferentes donantes que una catedral tan peculiar y tan singular como la que tenemos en la actualidad. Y es que su implicación era total ya que además de aportar el dinero también ponían condiciones sobre cómo invertirlo. Se involucraban totalmente, eran los que financiaban la obra y por lo tanto ellos eran los que decían cómo querían que se realizara eso en concreto. Se repasarán nombres propios que no serán desconocidos para los asistentes ya que forman parte de la historia de Tarazona. Pues bueno, hablaremos desde mecenas, nos remontaremos a tiempos romanos para hablar del origen de la palabra mecenas. Iremos evolucionando un poquito en todo lo que es el concepto de mecenas para ya adentrarnos en los donantes, en aquellas personas que donan sus bienes para contribuir en la construcción de la catedral. Pues hablaremos desde personajes tan importantes como los hermanos Pérez Calvillo, tan importantes durante la guerra de los dos pedros y que ayudan tantísimo a la reconstrucción del templo, Teresa Cajal, por supuesto, otros personajes principalmente religiosos, porque son los que más donan en la catedral, pero también hablaremos de personajes civiles. La donación es imprescindible en el mundo del arte y de la arquitectura a la hora de financiar los diferentes proyectos. Exacto, sin ese concepto, sin esa figura de mecenas, es verdad que sería muy difícil que hoy en día tuviéramos las construcciones o las diferentes obras de arte que conservamos, porque son realmente muy costosas. También hay que mencionar que en la actualidad el concepto de mecenas ha cambiado, pero sí que sigue existiendo a través de las instituciones principalmente. Las personas interesadas tienen que recordar que la visita de los donantes de la catedral tendrá lugar este próximo viernes. Pues la visita es a las 7 de la tarde, es en la catedral, el punto de encuentro es en la recepción de visitantes, que se encuentran por la calle Gutiérrez Córdoba, y la entrada son 4 euros, 3 para las personas que tengan descuento y amigos de la fundación en 50%.